Me vas a ver, reírme feliz y viviendo bien, cantando, bailando y perdiéndome, mostrando mentiras de cómo es mi vida, olvidándote. Me vas a ver, cogiendo la mano de no sé quién, haciendo lo que nunca quise hacer, volviéndome loco, partiéndome en trozos por no entender. Te pregunto un día, vida mía, dime lo que quieras, respondiste, vida mía, yo te quiero a ti. Tú vivías solo por quitarme lo que duele, yo vivía lo que nunca pensé en darte a ti. Dando demasiado parecía poco, huimos del mundo y formamos otro, dejamos de ver a los miedos tan solo por vernos gadear a nosotros. Jugando a mentira apostamos todo, rodeado de ti me sentí tan solo, queriendo que todo vuelva a ser normal, sin querer nos volvimos locos. Me lo pensé dos veces y te elegí las dos, expertos en sentir en una vida sin sentido y sin razón. Sé que no nos conviene hacernos daño, no. Si mientras más fallamos, más felices fuimos, qué bonito error. Porque me vas a ver, reírme feliz y viviendo bien, cantando, bailando y perdiéndome, mostrando mentiras de cómo es mi vida, olvidándote. Me vas a ver, cogiendo la mano de no sé quién, haciendo lo que nunca quise hacer, volviéndome loco, partiéndome en trozos por no entender. Ella me llama y me llama y no sé qué hacer, llama y me llama, así volveré. Porque tú eres mi pasado y lo mejor que me había pasado. Y cómo voy a darte mi mundo entero, si ya no te entero pa' darte el mundo. Y cómo cambiaremos con el tiempo, si tú me cambiabas en un segundo. Si te digo para y me pones peros, separados, nunca, tampoco juntos, entonces tú dime en serio qué hacemos, te lo pregunto. Porque ella me llama y me llama y no sé qué hacer, llama y me llama, así volveré. Porque tú eres mi pasado y lo mejor que me había pasado. Ella me llama y me llama y no sé qué hacer, llama y me llama, así volveré. El no poder entendernos es lo que no logro entender.